hola y bienvenidos a este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo pueden ustedes ver qué canales están viendo tus vídeos estamos en la plataforma de inicio de urban de m urban me voy a la opción de creator studio de la parte de creator estudio me voy a una opción que dice la analítica fuente de tráfico páginas del canal tenemos a paulo longa para saber si el canal es oficial vamos a darle clic a este icono con 9.7 millones de seguidores suscriptores dice que ha consumido 12 horas con 31 minutos ozuna mire nos una vamos a decir el original aquí nos damos cuenta si es el canal original de osuna un promedio de 4 horas 29 minutos tenemos aquí a sebastián ya atrás tenemos aquí a nati natasha por aquí hay quien más hay por acá con muchos canales que la verdad no los conozco manuel turizo anuela a ver si el original para obtener nuestro contenido por aquí sigamos siguiente página correcto el canal de becky y de nuestro contenido hay becky y paulo londra bien gracias por les trae se les quiere y su 21 maluma a ver 18 millones que bien hacemos a la siguiente página no por aquí ninguno que conozca no no conozco nadie por acá xx tentación a ver oh si el x el original el fallecido xx tentación seguimos con más a ver viana grande son canales no son suscriptores vagabund visitan nuestro contenido también sigamos pasando que más cali el gandhi sí señores canal verificado para carol g o carol g que más por acá que conozca de willy rex en serio que hace willy rex por acá me imagino que buscando música gratis para sus videos nati natasha a ver este canal es oficial sí señores muy original este canal yo llegamos a la siguiente página vamos en la mitad ya oh greisy a ver oh luis fonsi a ver por aquí sebastián yatra cali el dandy si ustedes ves que su canal está por aquí déjenme en los comentarios a ver ok keniaos keniaos a ver keniaos en algún momento entró a ver algún video sofía reyes guau sofía reyes bad bunny a ver señores canal oficial 16 millones quien más de los que conozco no porque hay mucha gente pero realmente no conozco a todos bueno ya saben que en este canal toda la música la pueden descargar la pueden utilizar es free ciencio a ver oficial estos muchachos y señores oficial si señores canal oficial que más hay por aquí más melo o más melo quien más hay por acá kika nieto kika nieto oh kika nieto canal oficial si señores bueno y tenemos por aquí a dallas review también estuvo por aquí canal oficial vamos a ver un youtuber que me pasé y que no lo vi me lo pueden dejar en los comentarios ya saben suscribirse darle like y compartir este video chao hasta la próxima las chau un